La pequeña Bopip ¿Qué pasa, Bopip? Perdí a mis ovejas. Bueno, yo soy una oveja y estoy segura de algo. Las ovejas regresan si cantas. ¿En serio? Soy la pequeña Bopip y perdí a mis ovejas y no sé dónde encontrarlas. No te preocupes, ya regresarán. Moviendo sus colitas de lana. ¡Sí! La pequeña Bopip encontró a sus ovejas y supo cómo encontrarlas. Las dejé solitas y regresaron. Moviendo sus colitas de lana. ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Adiós! Esta lucecita. Tengo una luz en mi interior y me siento bien. ¿Te gustaría venir a verla? La dejaré brillar. Esta lucecita la dejaré brillar. Esta lucecita la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Y a dónde vaya, la dejaré brillar. Y a dónde vaya, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. La dejaré brillar. La dejaré brillar. Esta lucecita la dejaré brillar. Brillará, brillará. Brillará, brillará. En mi corazón, la dejaré brillar. En mi corazón, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Brillará, brillará. Brillará, brillará. Brillará, brillará. Brillará, brillará. ¡Este viejito! Este viejito rodando regresó Me gusta tu barba, Jack Muchas gracias Contemos hasta diez con este viejito Él le dará un hueso a su perro y todos rodando regresaremos ¡O no! Este viejito juega al uno con mi dedo Juega al una hora rápido de al pero el hueso Este viejito rodando regresó ¡Dos! Este viejito juega al dos con mi zapato Juega al dos ahora rápido de al pero el hueso Este viejito rodando regresó ¡Tres! Este viejito juega al tres con mi rodilla Juega al tres ahora rápido de al pero el hueso Este viejito rodando regresó ¡Cuatro! Este viejito juega al cuatro en mi puerta Juega al cuatro ahora rápido de al pero el hueso Este viejito rodando regresó ¡Siete! Este viejito juega al seis con mis ramitas Juega al seis ahora rápido de al pero el hueso Este viejito juega al nueve en mi espalda Juega al nueve ahora rápido de al pero el hueso Este viejito rodando regresó ¡Dies! Este viejito juega al diez Una vez más juega al diez ahora rápido de al perro el hueso Este viejito rodando regresó Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Hola! ¿Te gusta bailar? ¿Sí? Bueno, acabo de aprender unos movimientos de baile que no puedo esperar a probar ¿Quisieras bailar conmigo? ¡Fantástico! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Me encantan esos movimientos Vamos a hacerlo una vez más Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Ah! Espero que te hayas divertido bailando cabeza, hombros, rodillas y pies conmigo ¡Adiós! ¡Vamos a aplaudir! ¡Uf! ¡Ya quiero ir a dormir! Hoy día trabajamos mucho en la granja ¡Oye! ¿Escuchan esa música? Vamos todos a aplaudir Vamos, hazlo así Tócate esos hombros Vamos, hazlo así Tócate las rodillas Vamos, hazlo así Pisa fuerte, pisa fuerte Vamos, hazlo así Sómate la pancita Vamos, hazlo así Vamos, hazlo así Tócate la cabeza Vamos, hazlo así Tócate los deditos Vamos, hazlo así Meneate de lado a lado, vamos hazlo así Vamos todos a aplaudir, vamos hazlo así Toma la mano de tu amiga y pónganse a bailar Vamos ya y pónganse a bailar Todos están disfrutando, cantando y riéndose Todos están cantando y riéndose Vamos todos a aplaudir, vamos hazlo así Tócate esos hombros, vamos hazlo así Tócate las rodillas, vamos hazlo así Pisa fuerte, pisa fuerte, vamos hazlo así Vamos todos a aplaudir Y ahora se acabó Shhh, buenas noches